Bueno, pues para la Sociedad de Cirujanos, el firmar un convenio con la Sociedad Española de Hechos de Cuidados Intensivos es un hecho muy importante. Yo creo que está claro que hoy en día el tratamiento a los enfermos en los hospitales es un tratamiento multidisciplinar. Somos muchos especialistas los que contribuimos a que los resultados enfermos sean claramente mejores que hace unos años. El trabajar, el creer que una sola especialidad médica o que una sociedad científica está en posesión de toda la verdad, entonces está realmente anticuado en la medicina moderna. Tenemos que colaborar mucho con todos los especialistas que están de nuestro lado para que los enfermos tengan mejores resultados. Nosotros podemos ser excelentes cirujanos, que si el enfermo no tiene un cuidado preoperatorio perfecto y haga un estado de nutrición exacto a la cirugía, se maneja en quirófano de una manera correcta y luego el postoperatorio del enfermo en la Sociedad de Cuidados Intensivos es el correcto, los resultados del enfermo van a ser muy malos, aunque nosotros seamos excelentes cirujanos. Y al revés, aunque seamos un poquito peor cirujanos, pero si el enfermo está muy bien cuidado antes, durante y en el postoperatorio, los resultados del enfermo van a ser mucho mejores. Por tanto, este convenio lo que nos hace es intentar formar grupo de trabajo para trabajar en temas muy concretos en el beneficio fundamental de que los enfermos tengan mejores resultados y en beneficio de los enfermos. Bueno, como presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, para mí también es un placer firmar este convenio de colaboración con la Asociación Española de Cirugía. Entra dentro de nuestro nuevo plan estratégico el mejorar las alianzas y establecer alianzas potentes con aquellas especialidades y profesiones que están muy ligadas a la atención del paciente crítico y desde luego la cirugía lo es claramente para nosotros. Creemos que se puede mejorar el proceso de atención del paciente crítico durante toda la atención quirúrgica y creo que es una oportunidad el que se formen grupos de trabajo por parte de las dos sociedades científicas que establezcan proyectos específicos en los que trabajar y que podamos ver eso como el fruto de la colaboración, como en la clínica hacemos día a día de trabajar de forma conjunta, pues también como sociedades científicas podamos establecer retos de mejora en la atención de nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias.